¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarto D y quinto D Padre amado, Padre querido, en este precioso día Nosotros venimos delante de tu presencia con una actitud de adoración De agradecimiento Porque tú eres el que nos permite estar aquí en este lugar Haciendo lo que estamos haciendo Padre amado, en el nombre de Jesús Queremos que tú seas el invitado de honor en esta actividad Es un honor dirigirme a ustedes Y a la vez agradecer su presencia en este evento En el cual se estará exponiendo el lanzamiento De una compañía a cargo de los estudiantes de cuarto y quinto Del técnico profesional en el área de mercadeo y comercio En dicho evento Se estarán integrando Las áreas de competencias Que ellos desarrollan Buenos días Le voy a presentar El vino espectacular de mandarina Te presentamos el vino espectacular de mandarina Elaborado con ingredientes naturales Bajo en azúcar y alcohol Fácil de digerir Hola, ¿qué tienes? Te noto un poco preocupado Es que voy a ir por un evento familiar Y no sé qué llevarlo a mi amor O sea que tienes un evento familiar Y aún no tienes nada disponible No te preocupes Tengo tu salvación Vino espectacular de mandarina ¿Lo has probado? No, no Es especial para todo tipo de evento Graduación, cumpleaños Cena familiar O un exquisito detalle Que le quieras regalar a algún familiar Es una selecta reserva Para hacer inolvidables Tus mejores momentos ¡Fabuloso! A mi abuelo le va a encantar Vino espectacular de mandarina Un producto de Sesma Company En sus diferentes fragancias De cuava y aroma bebé Cuida tus manos y tus ropas Con jabón líquido en canto Los beneficios que te ofrecemos Son mucho más De lo que vas a pagar Jabón líquido de cuava en canto Somos limpieza Somos bienestar Que cuida lo que más te importa Por eso no solo somos un jabón Somos el cuidado de la naturaleza En tu ropa Tu nuevo jabón líquido de cuava en canto Es la mejor opción A la hora de procurar el blanqueado En tu ropa Y también es limpieza concentrada Para tu lavadora Jabón líquido de cuava en canto Contigo cada día Tu nuevo jabón líquido de cuava en canto Es la mejor opción A la hora de procurar el blanqueado En tu ropa Y también es limpieza concentrada Para tu lavadora Jabón de cuava en canto Contigo cada día Un producto de Sesma Copa Ay, ¿viste el video? Que me gustaba esto Sí, claro Hola Hola Wow Oh, qué rico huele Ah, es que va en mi ropa Con jabón líquido de canto Con olor a bebé Que mantiene los colores vivos Y los blancos Y su tierna y suave fragancia Te da una sensación de suavidad incomparable Nada supera el poder número uno En suavidad y frescura Jabón líquido de canto Aroma bebé Un producto de Sesma Copa Prueba con nosotros el champú Un milagro para tu cabello Verás el cambio desde el primer uso Te dejará el pelo saludable y hermoso Con un brillo al 100% Champú MC Un milagro para tu cabello Tu pelo está sucio y me ha tratado ¿Qué le pasa? Creo que el champú no me está ayudando Pues cambia al champú MC Un milagro para tu cabello El champú MC es excelente Te dejará tu pelo limpio Saludable Con brillo y volumen Evitando resequedad Capa y horquetilla Fantástico MC Un milagro para mi cabello Un producto de Sesma Copa El toque que le falta a tu pelo Está aquí Rince MC Un milagro para tu cabello Rince Acondicionador MC Es un milagro para tu cabello El rince Acondicionador MC Promueve la suavidad de tu pelo Deja un rico aroma y tu pelo manejable Lacio Con un brillo natural sorprendente Y totalmente hidratado El rince Acondicionador MC Desenreda tu pelo sin que se maltrate El toque que le faltaba a tu pelo Está aquí Rince Acondicionador MC Un milagro para tu cabello Un producto Sesma Company Star Fire La elección de un brindis memorable Star Fire La elección de nuestros gustos Para que tus encuentros familiares y con tus amigos sean memorables Haz que el protagonista sea nuestro ponche Star Fire Star Fire Un ponche elaborado con el brindis 100% naturales Star Fire Elección de un brindis memorable La satisfacción de un buen sabor y un aroma exquisito Con el deseo de satisfacer los gustos Un producto Sesma Company Tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones Te presentamos lo que necesitas Perla Azul Con un poco de nuestro mentor Tus noches de molestia desaparecerán Brindándote un gran alivio Tienes tos y te dan más gripe Te veo que te dan las articulaciones No te preocupes, todo lo que necesitas Mentor Perla Azul Con un poco de Perla Azul Tus noches de congestión desaparecerán Dándote un gran alivio Mentor Perla Azul Descongestiona, desinflama Y da fin a tus malestades Para vivir mejor Perla Azul Mentor Un producto Sesma Company Vamos a presentar Uno de nuestros productos estrella Que es el vino a la década El cual nos va a hablar un poco sobre él Liz Marlin Holguín Con celestas teubas producidas En nuestro centro educativo Dale a tus momentos especiales Un toque majestuoso y familiar Vino a la década Mientras más viejo mejor Este vino fue elaborado en Cayetano Hermosé En Espaillat Por la empresa Sesma Company Les invitamos este viernes 16 Al gran lanzamiento De nuestro vino la década Nuestro vino la década Tiene 0% de alcohol Fue elaborado por Sesma Company Pero realmente merecen una fuerte felicitación Porque ha quedado de manera excelente A los profesores Por su entrega Y a los chicos Que han participado El técnico profesional En el área de Comercio y Mercadeo La cual pido un fuerte aplauso Deberan ponerse aquí adelante Ese equipo de profesores Les recomiendo Que presten mucha atención A los que van el próximo año Si pueden emprender Un negocio Una microempresa Porque por ahí se inicia En la venta En la fabricación De estos productos Que hoy se exhiben Esta es nuestra primera experiencia Tanto para ustedes Como para nosotros En una exhibición Del técnico profesional Ustedes pasarán A la historia también Porque eso va a quedar ahí Plasmado En la historia del centro Gracias por siempre estar ahí Por siempre demostrarnos Que sí se puede Siempre ya sea Con una pequeña aportación Que nos ayuden Hacer alguna actividad Esta en específico Porque es nuestra primera actividad Como Politécnico Les estoy muy agradecida En nombre del grupo Les estamos muy agradecidas Muy buenos días Nosotros somos el equipo De técnicas De ventas Profesionales Del Politécnico María Altagracio Elguín Mora Y estaremos Ejecutando Un plan De técnicas Y ventas De un vino Y un ponche Que fue creado En nuestro propio Politécnico Nuestro objetivo Es incrementar La cantidad total Que cada cliente De compra a la empresa Y conseguir nuevos clientes Para aumentar Los niveles De ventas De la empresa Y por ende La utilidad Con respecto A años anteriores Dirigiremos Nuestra estrategia Mercadológica A un mercado De clase media Profesional Mayor de 18 años Con ingresos Desde 40 mil A 80 mil pesos Utilizaremos La técnica De venta AIDA A que representa Acción Acción Ofrecer a los clientes Reales y potenciales Fidelizando a estos últimos Para lograr Nuestro objetivo De venta Utilizando frases Para la situación De atención Es un nuevo producto Y tiene Precio de introducción Que se adapta A su poder adquisitivo Es una producción Limitada Tenemos pocas unidades Oferta solo por hoy Tenemos un precio De introducción Novedoso De nuestros Deliciosos Vinos Y ponches Y por último Descuento Para nuestros Primeros 10 clientes Interés Creación del interés Mediante La estrategia De presentar La cualidad De nuestro producto Los beneficios Y valor Creado del mismo Explicar Las ventajas Que se supone De adquisición A nuestro producto O servicio Y hacerlo mejor Que nadie Eso solo se logra Si nos aseguramos Que le ofrecemos La información Que necesita Y somos claros Concisos Y diferentes Al resto de esto Deseo El cliente Ya está convencido Quiere llevarse Nuestro producto Saludos Saludos Estoy interesado En comprar el vino O este vino Sí Muy buena elección Nuestro vino La década Aparte del precio De introducción Tiene un 5% De descuento Guau Que bueno Yo me lo llevo Está vendido Que lo disfrute Gracias Gracias